hola mis locos cómo estáis vamos hoy a la casa de perfumería de armani en su colección de armani privé en este caso los eau de toilette de la colección que venía en estas miniaturas de perfume que ya te hice vídeo del unboxing hoy conocemos gardenia antigua aquí está bien vamos a leer las notas y comenzamos este es uno de toilette de acuerdo es del año me pongo por aquí unas gotitas es del año 2020 de la familia almizcle floral amaderado con notas de salida de neroli pimienta rosa y mandarina notas de corazón gardenia y lan y lan y jazmín y notas de fondo almizcle blanco ámbar gris y pachulí este es uno de toilette con una intensidad media que está bien la intensidad de inicio viene con ganas y esa intensidad te viene a durar como dos horas por lo menos lo que pasa que el perfume en sí dura como 5 horas teniendo en cuenta desde que me lo puse hasta que ya empezaba a desaparecer pero las dos primeras horas mantienen muy bien la intensidad pero después ya empieza como a bajar rápidamente se empieza a suavizar hasta que por supuesto ya se nos queda a ras de piel que es un perfume interesante primero el principal olor que sobre todo va a permanecer durante esas dos horas es gardenia es un perfume lógicamente está el aroma muy centrado en la gardenia que viene con una salida como muy fresca aromática el neroli y todo el resto de flores blancas que lo acompañan le va a dar como mucho frescor pero siempre rodeando y potenciando el aroma de la gardenia aunque podamos sentir ligeros tonos florales la gardenia va a ser siempre el centro de atención de este perfume que pasa a partir de esas dos horas el perfume del aroma del arroz de la gardenia empieza a bajar de intensidad y nos vamos a encontrar con el fondo del perfume que hay es también donde no sólo encontramos almizcle blanco sino que también nos vamos a encontrar con el ámbar gris y lo menciono porque el ámbar gris de por sí tiene un aroma especial particular es como aromático hay gente que lo describe como aroma a periódico a ese papel de periódico no es un aroma particular pero que sobre todo cuando ya empieza a decaer el aroma de la gardenia se es lo que nos va a quedar a ras de piel empieza a descender el aroma floral y es lo que se nos queda esto quería mencionarlo sobre todo porque hay personas que el ámbar gris el ambroxán todo ese tipo de almizcles o cosas especiales aromas particulares les gusta mucho o no les gusta nada vale por eso creo que es interesante que os lo mencione para si no os gusta mucho que sepáis que va a llegar un momento a raíz de la caída de intensidad del perfume donde el fondo de almizcle blanco ámbar gris va a estar presente de acuerdo bueno por supuesto es un perfume para aquellas personas que les guste mucho la gardenia de acuerdo está claro que es un perfume muy centrado en ello que ya es dependiendo los gustos sobre todo quien busque este tipo de aroma no es lo mío a mí me gusta un poquito la gardenia me gusta pero prefiero aromas que tengan un poquito más de texturas de acuerdo pequeñas consideraciones como siempre es un perfume que lo podemos sentir muy femenino aparte pues de que algún hombre le guste lo floral pero si es verdad que el aroma tan floral de gardenia resulta olfativamente mucho más femenino es un perfume que podríamos utilizar en cualquier época del año al ser tan floral podría encajar muy bien en épocas intermedias como épocas de otoño o épocas de primavera primavera verano sin problema lo malo que puede tener este tipo de perfume con el frío del otoño frío o un invierno muy frío es de que la intensidad se viene abajo es decir si lo llevamos puesto y entramos en una habitación o en un recinto donde la temperatura es un poquito más grande se siente mejor el aroma pero en el momento en el que sales a la calle y hace frío ese frío hace que las moléculas del perfume no se evaporen con la suficiente capacidad de calor con lo cual se viene abajo creo que eso lo podemos entender edad del perfume yo os diría que no es muy este perfume no es muy de jóvenes ni de adolescentes creo que la composición que tiene aunque es fresquita y todo eso le falta ciertas tonalidades algo dulces que es lo que más gusta a las adolescentes en lo general para que así entrase en ese sistema no creo que es un poquito más maduro edad intermedia 20 y algo 30 y algo en adelante siempre por supuesto depende de los gustos pero en general no es el tipo de perfume que adolescentes o niñas suelen llevar puestos es interesante así que es verdad que se centra mucho en gardenia en la flor de la gardenia y dentro de ello pues ya depende de vuestros gustos olfativos así que bueno si habéis probado este perfume me encantaría que me contéis qué os parece y por supuesto nos vemos pronto hasta hasta luego adiós pues eso que nos vemos adiós